Y seguimos desde esta transmisión especial en Downtown Center en Vivo Sumangú de la mañana, por supuesto apoyando esta causa tan hermosa de hoy día, 14 de junio, Día del Donante de Sangre, donde estamos invitando a todas las personas que puedan a que pasen por aquí, se den cita, y también sean héroes sin capa, Marta. Héroes de la vida real, así mismo es, y usted tiene que tener muy en cuenta que en su sangre, en sus venas, usted tiene una vida, puede salvar una vida. Para comprender mejor y saber de este tipo de campañas de donación de sangre, Diana y yo en este momento vamos a conversar con el presidente de la Cruz Roja Dominicana, el doctor Miguel Sanz, que nos acompaña pues entonces para tratar un poco todos estos temas. Bienvenido al Mangú de la Mañana. Bienvenido, doctor. Bien, buenos días, muchas gracias por invitarnos a este programa Mangú de la Mañana. Ay, ¿y usted cómo que dice mangú con mucho ánimo? ¿Le gusta el mangú? Yo creo que sí. Sí, cómo no, ¿qué dominicano no le gusta el mangú? Eso es lo que yo digo, igual que ¿qué dominicano no le gusta el aguacate? Eso es verdad. ¿Cómo que eso? No, no entiendo. Eso es verdad, al igual que ¿qué dominicano no le gusta ser solidario? Eso también es cierto. Y en esta jornada de Héroes de la Vida Real, aquí en este importante día, 14 de junio, que es el Día Mundial de la Donación Voluntaria de Sangre. Y la Cruz Roja Dominicana hace presente en esta actividad en la mañana de hoy, 14 de junio, que se conmemora el 20 aniversario, según la Organización Panamericana, la OPS, declaró hoy como el Día Mundial, hace 20 años que la OPS declara este día. Y es con el objetivo de motivar a las personas a que tomen conciencia y vean la importancia de la donación voluntaria de sangre. ¿Sabes qué? Las personas tienen mucha, quizás, desinformación a través de los años con relación a la donación de sangre. ¿Cuándo se puede y cuándo no se puede donar sangre? ¿Cuáles son esos requisitos? Sí, hay un tabú que la mujer es la que no puede donar. Por ejemplo. No es verdad. Todo ser humano que tenga una buena salud en ese momento, que tenga 18 años de edad hasta 75 años de edad, y que tenga una condición de salud, puede donar. Ahora, el hombre lo puede hacer cada tres meses. La mujer, por su ciclo menstrual, lo hace, recomienda que lo haga cada cuatro meses. Ahora, ¿un joven de 17 o 16 años puede donar? Sí. Si tiene condiciones de salud, puede donar. Lo único que tiene que tener autorización de los padres. El consentimiento de sus padres. ¿Y de qué edad, a propósito que usted menciona, eso le iba a preguntar, que un adolescente puede donar sangre a partir de los 16? De los 16 años. ¿Esa sería como la edad mínima y la edad máxima, cuál sería, doctor? 65 años. 65. Y que tenga no menos de 110 libras. Ok, que no sea menor de 110 libras. ¿Cuáles son los requisitos principales, doctor, para que una persona pueda ser donante de sangre? Necesariamente es muy complicado, hay que estar en forma, hay que tener como más detalles de lo que la mayoría de la gente, porque muchas personas tal vez quieren, pero temen, no, 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 estoy muy flaco, yo no sé si tengo anemia. ¿Condiciones de salud, por ejemplo, que puedan predisponer para que sea apto y pueda donar? Bueno, cualquier persona que se sienta en condiciones físicas de salud, bien, puede donar. Ahora, lo que se hace es una evaluación previo a la donación. Por ejemplo, una persona que haya ingerido 24 horas antes alcohol no debe de... No debe. No debe. Una persona que tenga poco tiempo de ser tatuada, básicamente, en la parte del brazo, un tatuaje reciente no debe de donar. Y una serie de cosas más, por ejemplo, cuando se le hace la entrevista y él dice, sí, yo tengo una vida promiscua, he tenido relaciones recientes con gente desconocida, eso es un... Una banderita roja, por decirlo de una manera, ¿verdad? Una banderita roja, así mismo es. Pero si no tiene ninguna de esas condiciones, puede donar. Se le hace previo un hemograma con su hematócrito y se pesa. Si tiene las condiciones y el hemograma dice que sí, se le saca, se le trae su 500 cc de sangre. Ahora, ¿qué hace el laboratorio? ¿Qué hace el banco de sangre? Básicamente, nuestro banco de Cruz Roja Dominicana, que le aplica una serie de análisis, unos 14 a 15 análisis, que es una tamización, para confirmar de que esa sangre que él donó no tenga la presencia de virus o hepatitis B, BDRL, el SIDA, entre otras enfermedades. Entonces, porque nuestra meta es que el que la vaya a recibir, reciba sangre segura. Claro que sí. Exactamente, o sea, que toda persona que recibe sangre a través del banco de la Cruz Roja puede tener la tranquilidad de que es una sangre que ya ha sido evaluada de manera correcta. Aquí están los héroes. Este programa es en vivo. Aquí están los héroes en su capa. Estamos vivos, estamos vivos. La vida es vivo. Le comentaba eso, entonces, doctor, que realmente debe entender la seguridad de que todo está bien y todo está en orden con esa sangre que ya ha sido previamente evaluada correctamente. Así mismo es. La Cruz Roja propone la creación de una mesa de trabajo multisectorial. Esto es algo que me parece muy interesante porque nos ayudaría a poder institucionalizar aún más el proceso de donación de sangre y más bien la cultura de donación de sangre en nuestro país. Cuéntenos de eso. En nuestro país no existe la cultura de la donación voluntaria y altruista de sangre. Por ejemplo, en este primer semestre, en nuestro banco de sangre, han ido unas 16,012 personas, de las cuales solamente 412 fueron voluntarias. O sea, que el resto fue por reposición. Que le indicaron a un familiar o a un amigo la necesidad de sangre y entonces buscan donantes y lo llevan. O sea, eso es lo que le llamamos donantes por reposición. Voluntariamente, muy poco. Según la Organización Mundial de la Salud y la OPS, dice que para donar sangre el mínimo sería el 4% de la población. Si la República Dominicana tenemos 11 millones, pues medio millón debería de ser el mínimo voluntariamente. Pero aquí no lo tenemos eso. No hay la cultura. Ha ido mejorando. Es verdad. La donación voluntaria en los últimos años ha ido mejorando. Pero no llega al 3% todavía. Y nosotros hemos, como Cruz Roja, lanzado una campaña Ayúdame, sálvame con tu pinta. Dona sangre. Y hemos hecho el llamado que usted menciona a las autoridades, básicamente, que se han encabezado por salud pública y las demás organizaciones que trabajan con sangre y sus derivados y organizaciones sin fines de lucro, como hay fundaciones que lo están haciendo, para que nos sentemos en una mesa de diálogo y ver todo lo relacionado, el por qué aquí no se ha creado todavía en el pueblo dominicano la cultura de la donación de sangre. Yo creo que eso es un tema muy importante que incluso el señor presidente de la República está consciente porque el año pasado, en Bonao, la Cruz Roja inauguró un punto de recolección de sangre con el apoyo del gobierno y el señor presidente de la República, Luis Abinader, estuvo presente y nos comentaba de que hay que hacer esfuerzo entre todas las organizaciones, entre todos los estamentos que tengan que ver o que están relacionados a sangre y sus derivados para que nos unifiquemos, unifiquemos criterios y empezar a desplegar o a hacer actividades para ir creando la cultura de la donación voluntaria de sangre. La persona, hasta ahora, solamente ve la importancia de la sangre cuando se le presenta a un familiar o a un compañero de trabajo cercano, que usted quiera mucho, pero o un día como hoy, que los medios divulgan mucho y nosotros mismos, la Cruz Roja... Ejerciendo precisamente, claro que sí, nuestro rol de informar y de motivar a la ciudadanía, a la población en general, para que se sumen igualmente en este tipo de campañas tan necesarias para todos los ciudadanos. Así es, Marta. Doctor, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este momento. Nosotros vamos a seguir aquí, por supuesto, hasta las 11 transmitiendo, pero aquí esto sigue el día entero. Hasta las 8 de la noche, precisamente, estarán aquí recibiendo a todas las personas voluntarias que quieran pasar para donar su sangre. Y es importante también destacar que simultáneamente en varios hospitales también están recibiendo a los voluntarios para la captación de sangre. Así es, Marta. Doctor Miguel Sanz, una vez más, muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a ustedes también por permitir que la Cruz Roja Dominicana llegue a la población a través de ustedes, de este programa. Gracias. Y recordarle a la población, ayúdame con tu pinta, salva vidas. Qué lindo. Muchas gracias, doctor Miguel Sanz, presidente de la Cruz Roja Dominicana.